De la vida en el turbión, sé un héroe En tu angustia y confusión, sé un héroe Alza intrépido el pendón y con noble majestad Lucha en pro de la verdad, sé un héroe Sé un héroe, ten confianza en el señor Sé un héroe, él te ampara bien hechor Hizo dados a pelear, con su don y todo valor Hasta el triunfo conquistar, sé un héroe Hay contrarios por doquier, sé un héroe Más con Cristo hay que temer, sé un héroe Batallando sin ceder, entre luz y oscuridad Lucha fiel por la verdad, sé un héroe Sé un héroe, ten confianza en el señor Sé un héroe, él te ampara bien hechor Hizo dados a pelear, con su don y todo valor Hasta el triunfo conquistar, sé un héroe Sé un héroe, si a tu hermano ves caer Sé un héroe, vive presto el bien a ser Sé un héroe, por Jesús es tu deber Su palabra proclamar, su bondad es alabar Sé un héroe, sé un héroe Ten confianza en el señor Sé un héroe, él te ampara bien hechor Y soldados a pelear, con indómito valor Hasta el triunfo conquistar, sé un héroe